Amigos, amigas, vamos a este diálogo nocturno y sin censura con un hombre al que respetamos, admiramos, y un hombre que ayer por la mañana exhibió a la gran carta de la oposición ahora que Lili Telles anda llorando por la traición que la traicionaron para elegir a Xochitl Galvez en momentos en que ya fuera de pitorreo llora Santiago Cris, le gana el sentimiento seguramente pensando en que va a contracorriente al interior de la misma oposición hay que de hecho retomar como Epigmenio Ibarra deja sin respuestas, deja sin sin congruencia a Xochitl Galvez en el programa de Ciro Gómez Leiva recuerde que todos los miércoles si no le estoy haciendo publicidad al programa de Ciro pero hay que reconocer la la batalla que está dando en el ring de esos que no necesariamente comulgan con la 4T el querido Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra le dice unas cuantas verdades a Xochitl Galvez la mujer que en algún momento llegó con botarga de dinosaurio al Senado la que llegó a su registro como aspirante oficial rumbo al 2024 en la oposición en bicicleta la mujer que se encadenó en la antigua sede del Senado de la República cuando no tronaban sus chicharrones en fin la mujer que le dio vuelo a Lili Tellez cuando nos amenazó al equipo de sin censura esto es parte de lo que ocurrió en el programa de Ciro Gómez Leiva ayer y con lo que abrimos este diálogo sin censura. Que tú vayas a fiestas la historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox que fuiste delegada por el pan. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te godeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado a este país? Esa es la pregunta. Pues mira, yo respondo por mí qué bueno que no dices que yo soy una corrupta, qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que quiere encabezar. Y no aceptaste, y no aceptaste, y te quedaste ahí donde te quedaste. Esa es la cosa. Pues por eso, pero porque no aceptaste. Compañeros, creo que es suficiente. Ya, con eso, no más de dos minutos. Xochitl Galvez queda exhibida por Epic Menú Barra. ¿Qué haces con esos corruptos? En algún momento tú, Xochitl Galvez, Ruiz, desde aquí, desde Sin Censura Digo, no andabas paleando piñatas del PRI y hoy de la mano de Alito Moreno, ¿quiere ser su candidata? Xochitl, no te escuché fuerte y contundente contra el pan de Genaro García Luna, el hoy declarado culpable, superpolicía de Felipe Calderón, culpable de aliarse con los narcos, y hoy quiere ser la candidata de ese partido de derecha cuando te dices de izquierda. Yo, la verdad, no entiendo. No entiendo la lógica, el sentido detrás de esta decisión de Claudio X y sus muchachos. Pero bueno, vamos a platicar con Epic Menú Barra, a quien usted sabe, admiramos, respetamos y a quien saludamos con mucho gusto. Buenas noches, Epic Menú, ¿cómo te va? Muy buenas noches, mi querido Vicente. Muy bien, gracias, aquí nada más. ¿Cómo ve todo este ruido que está ocurriendo, por más que le duela a Xochitl Galvez, hay que decirlo, esta campaña para favorecerla, aunque le duela a Santiago Crill y a los que se han bajado en el grupo frente opositor amplio, como le llaman. ¿Cómo ves todo esto, mi querido Epic Menú? Tendría que entrar diciendo que no estoy de acuerdo contigo, en el sentido que yo no exhibí a Xochitl Galvez. La que se exhibió fue ella. Fíjate que una persona que pretende la presidencia de la república, que pretende, que aspira a ser candidata de la presidencia de la república, que dice que va a ser presidenta. Se rebaja a un debate en un programa matutino con un opinador. ¿Quién demonios la asesora? ¿Cómo se le ocurrió? Además demuestra su vena intransigente, ¿no? Porque tú vas a tu segmento con Ciro Gómez Leiva, hablan de los temas del momento, y ella llama para exigir su réplica, ¿no? Y dices tú, bueno, si apenas iba calentando motores la cosa y ya no aguantó. Perdón por interrumpirte, pero si no lo saco, ya ves que mi pecho no es bodega, Epic Menio. Es que es una, es un error táctico, y además suceden cosas que la retrata de cuerpo entero. Uno, me dice, no te acepto que pienses. Oye, no te acepto que digas, no te acepto que escribas, pero que pienses. Ahora resulta que la señora es censora mental que va a definir qué pienso. Eso por un lado. Por el otro lado, en el curso de la plática, repite, y se lo dije cuatro veces, la misma retaíla de mentiras con las que la oposición se ha manejado. Y, por último, está hablando con alguien en un espacio periodístico que le hace al menos cinco veces la misma pregunta, y no la responde. A lo que atina decir yo por esos señores no respondo. Entonces, ¿por qué estás con ellos? Y se la repito, y se la repito, y se la repito. Yo no tuve, la verdad, no tenía la intención de exhibirla. Me calenté porque eso sí calienta, porque dijo dos mentiras flagrantes relacionadas conmigo. Dijo que yo tenía contratos con el gobierno federal, lo que es mentira. Y luego trató de hablar del crédito como que fuera una dádiva, cuando es un crédito, que se está honrando, y que se obtuvo a través de una empresa que es 100% exportadora, y que tiene un prestigio sólido, inversiones muy importantes en México, y que es una de las productoras de contenido independiente en español más importantes del mundo. Y que hace 12 años no produce un segundo para México. Bueno, eso sí, calienta, le dije, estás mintiendo. Pero eso es lo que les queda a esos personajes, ¿no, mi querido Epigmenio? Perdón que entre aquí, pero eso es lo que les queda. La calumnia, las mentiras, cuando si hay alguien que ha mentido, que ha caído en contradicciones, en incongruencias, es precisamente la que te acusa de algo que los que te admiramos, te respetamos, sabemos. O sea, y si en determinado momento hubiera un contrato, pues que lo muestren. Y si hubiera algo que no se está cumpliendo en este crédito, que tú mismo lo has anunciado, pues que lo, papelito habla. Pero pues no ha sido a los dichos, están muy, muy, muy mal acostumbrados al periodismo estilo Loret, solo por decir un ejemplo. Es que todo lo que, todo lo que pasó ayer, exhibe a esta mujer. Y entonces están empeñados que me temblaban las manos, si me tiemblan las manos, todo por servirse a cabo. Yo cargo, cargo hace muchos años una cámara y siempre me estoy sobando las manos porque me duelen, mi modo. Y este, y a los 72 años mal haría no temblarme algo. Pero no me tiembla la conciencia. Ahí estoy, ahí estoy dándole. Y digo lo que pienso y reflexiono a profundidad. Y lo que traté de hacer ayer en el artículo, fue una reflexión a partir de una experiencia y de un análisis, de una campaña en la que yo participé. Yo fui del equipo del ingeniero Coutermo Cárdenas y me tocó enfrentar a Vicente Fox. Y me tocó, y lo puede decir Santiago Crill, el día de la elección, ir con Fox, que me parece un bufón patético, a felicitarlo y decirle a Santiago Crill, les deseo la mayor de las suertes por este país. Pero vi el proceso, vi la narrativa, sufrí la narrativa, sufrí el éxito de esa narrativa. Y entonces comparo esa narrativa, la que sustentó la, el éxito de Fox, con la que se está urdiendo para soportar un probable éxito de Xochitl. Bueno, no probable, improbable éxito de Xochitl. Pero me refiero a lo que nos decían los viejos ejecutivos de televisión, nos decían, cuenta historias simples para que la gente pueda entenderlas, para que se enganche. La historia de Fox, del ranchero mal hablado, ocurrente, bigotón, campechano, era una historia simple. Una historia simple. La historia de la mujer indígena, trabajadora, que sale adelante, que además es de izquierda, que militó con Rosario Robles en la Liga obrera marxista, que anda en bicicleta, es también simple. Y los dos son falsos. Fox era un gerente de Coca-Cola, que se disfrazó de ranchero. Y sí, en efecto, tenía intereses en el campo, y fue rescatado por el Fobo a Proa. Xochitl, y basta ver la columna, la videocolumna de Fabricio Mejía, era una privilegiada en su pueblo. Ella misma tiene el pudor tardío de reconocer que ella decidió ser indígena. Uno no decide ser lo que es. Entonces, es una impostura sobre otra impostura. Dice que no votó contra los programas sociales, y probablemente no levantó la mano contra los programas sociales, pero se ha expresado, entre otras muchas veces, en la Feria del Libro de Guadalajara, contra los programas sociales. Ayer mismo le referí un video que estábamos viendo ahí en el estudio, donde dice que está contra la óptica asistencial. La derecha califica de dádivas, de programas clientelares, de asuntos asistenciales, de limosnas, esto que es, esto que son medidas de justicia social impostergables. Logros de la 4T. Y son acciones de justicia social. El país era una olla de presión. La desigualdad era profundísima. Esto liberó presiones. Hasta en defensa propia debían estar a favor de los programas sociales, por dos razones. Una de las que habló hoy en la mañana el presidente, porque dinamiza ese dinerito, el mercado interno, y por tanto, produce bienestar para los comerciantes, para los industriales, para los banqueros, y por el otro, porque lo salva, porque hay paz social en el país, porque no están las masas en las calles, como en Francia, o como estuvieron en Colombia muchos meses. Entonces, la justicia social, ella la rebaja con el mismo argumento pueril de no hay que ayudar al pobre, hay que enseñarlo a pescar. Eso es una, eso es de charlatanes, de libros de autoayuda. Y en general, todo lo que es grimes es de libros de autoayuda. Entonces, yo hacía un análisis en mi artículo, que ahí les pido que lean, porque lo están frenando, con esta bola de insultos y y este, con el, se me han echado encima, bueno, no es novedad, pero ahora con virulencia especial. A mí no me gusta eso de estar allí, porque te digo, en el fondo considero un error táctico, que muestra al personaje, que exhibe al personaje, que de bote pronto decide intervenir en un debate, nada más para estar, establecer un debate con un personaje, que no tiene su altura, o la altura de sus pretensiones. Y luego, al final de Perdona Vidas, me dice, bueno, ya discutiremos cuando, cuando sea yo presidenta. Ay, híjole, le dije, eso va a ser imposible, porque tú no vas a ser presidente. O sea, es muy triste. Y lo que es muy curioso es la operación. Resulta que estos opositores copian el esquema de Moreno. Lo copian, lo calcan. El procedimiento ciudadano de consulta, tal, tal, forman un comité ciudadano que les renuncia al otro día. Y luego, hacen una operación desde el poder, del lanzamiento de la candidata que va a arrasar. Entonces, Santiago Krill llora. Y como dice López Obrador, yo no te hice llorar. Te hizo llorar Claudio X. González. O sea, estamos ante un espectáculo muy patético. Por eso no me... Perdón, Epigmenio, por eso no me sorprendió que te escupiera veneno en redes Vicente Fox, ¿no? Además, con sus horrores de ortografía, escribiendo todo en mayúsculas. Epigmenio, eres un bandido acusando en falso. Yo ni soy, ni he sido, ni seré corrupto. Todos los corruptos que conozco y conocí están contigo en Morena, junto con la familia presidencial de López. A Xochitl no me la toques ni con el pétalo de una rosa. Tus manos están llenas de suciedad. Bueno, yo tengo un archivo ahí de los contratos por la renovación de las cabañas en Los Pinos con Fox y Martita Zagún que apuntan a corrupción. Solo por decir que yo tengo otros datos. Pero, Epigmenio, bien lo has llamado bufón, pero en esta campaña pues están expresidentes. Están periodistas como Leo Zuckerman, que habla de recorridos pues sin chiste de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación de Morena, PT y Verde, pero en salsa a alguien que te confronta en un programa como el de Ciro Gómez Leiva. Y lo y se refiere a eso particularmente. Dices tú, bueno, lo que no suena honesto, suena metálico. ¿O cómo va la cosa? Pues sí, lo que pasa es que están muy desesperados y recurren a esta cosa a decir, ay, tienen miedo, ay, están temblando. Vaya, hasta gente muy respetable a la que respeto mucho como como Jorge Cepeda se equivoca porque el presidente menciona a Xochitl por exhibirla, por exhibir su incongruencia y no registra qué está sucediendo con los aspirantes a coordinar el movimiento de la transformación. Hace tres semanas, cuatro semanas, en un Consejo Nacional de Morena, yo tuve el privilegio de estar ahí, se presentó un documento al que no le falta ni una coma ni le sobra un punto perfecto, completo. un documento de peso, de un peso histórico, hazte la cuenta el plan de San Luis, lo elaboró el presidente de la República. Fue leído en el Consejo por Alfonso Durazo, una vez, aprobado por aclamación por los 300 consejeros y los seis aspirantes. Después fue vuelto a leer para dar registro y luego fue leído ante la prensa y luego fue firmado por todos los aspirantes que asumieron compromisos efectivos. El primero de ellos, no debatir entre ellos, para que no pase esto de ayer. El debate es siempre un espectáculo. Dos, no acudir a medios que están contra la transformación. Entonces, les parece aburrido porque no les van y le tocan la puerta a los mismos de siempre, porque no van y se exhiben, porque ninguna, ni ella, ni ellos van a sentarse con López Dóriga para que López Dóriga les quiera sacar la sopa y enfrentarlos. Están con la gente, privilegiando el contacto, escuchando y hablando con la gente y recorriendo el país. Ya llevan tres semanas. ¿Qué está pasando? Hay una agitación y al mismo tiempo se forma la Comisión Especial para la redacción del Proyecto de Nación. Ellos se lo entregan a Gurría, al Ángel de la Dependencia. Aquí es un grupo de compañeros que son referentes. Yo me colé, la verdad, pero ahí hay intelectuales de una talla y militantes con una historia de lucha y una visión del país. Y en medio de todo esto sucede una cosa histórica que hoy volvió a repetir López Obrador. Yo no tengo memoria de un líder revolucionario, eso es López Obrador, que en la cúspide de su poder renuncia al mismo. Porque resulta que el discurso del sábado pasado ante 250.000 personas fue el último discurso que en esa plaza que ha llenado tantas veces va a pronunciar López Obrador como líder del movimiento de transformación. Porque el 6 de septiembre entrega la estafeta a quien gane. De liderazgo político del movimiento de transformación y en septiembre del año que entra la presidencia. Aquí que hemos visto a la inversa en la oposición que los partidos primero expulsaron a los ciudadanos desde el proceso y segundo que Claudio X. González expulsó a los partidos. Vemos por un lado un proceso de democratización del proceso sucesorio y por el otro lado un proceso de apropiación de una cúpula empresarial del proceso sucesorio de la derecha y tienen el descaro el cinismo el desparpajo de decir y tenemos una mujer de izquierda una mujer de izquierda para ejecutar los designios de un grupo oligárquico carajo no nos tomen el pelo no quieran tomarnos el pelo yo digo en mi artículo que los intelectuales así de postín que que son los encargados de hacer la coartada intelectual de Claudio X. González por más títulos universitarios que tengan piensan que el agua que corre bajo el puente que el agua de río que corre bajo un puente es la misma y creen que pueden repetir la historia del 2000 otro Fox chis otro bufón otro impostor otro traidor como él yo no ya no y parten de un principio el principio que yo explicaba al inicio que contaba al principio de mi columna cuando nos decían los ejecutivos bajen al pueblo no al pueblo no se baja hacia el pueblo se sube no son historias simples las que funcionan quizá en el 2000 quizá en el 2000 porque porque primero había muchos incautos y muchos muy bien intencionados que con tal de sacarse al PRI de encima estaban dispuestos a votar por el PAN y por este ranchero hoy ya sabemos lo que López Obrador ha repetido hasta el cansancio PAN y PRI son lo mismo ya lo sabe la gente entonces ¿a quién van a engañar? pues a un grupo pues a un grupo de progres buena hondita incautos que van a creer que Alito se santificó por contagio porque la buena onda de Xochitl se le va a pasar a Alito se contagia la buena onda entonces ¿a quién engañan? se exhiben se exhiben ante un pueblo cada vez más consciente López Obrador insiste en la revolución de las conciencias y no se dan cuenta que es un fenómeno social que explica la insurrección cívica del 2018 ¿sabes quién es más claridoso? y hay que leer su discurso Osorio Ocho a carambas el recuento que hace Osorio Ocho de lo que han perdido en estos años es una confesión de parte impecable o sea él dice nos llevó el carajo tienen dos gubernaturas Vicente dos no son nada entonces estamos enfrentados a una coalición opositora formada por los empresarios y por los panistas en donde van de adherentes los retazos del PRD y los retazos del PRI y donde encima para que es que funcionar se ven obligados a llamar a un agente que se dice de izquierda para suplantar buscar un proceso de suplantación del discurso porque saben que desde la derecha no les funciona pero ni eso puede porque ponen una gente que no pasa la prueba del ácido como Xochitl que no es indígena que no es de izquierda que no es tan buena onda por un lado y por el otro lado designan como responsable del proyecto de nación a alguien que más neoliberal no puede ser claro claro entonces yo puedo yo puedo son de derecha actúan como de derecha piensan como de derecha insultan como de derecha y repiten las mismas retahilas que los de la derecha son de la derecha son de derecha no hay de otra yo puedo atestiguar que Xochitl Galvez no es tan buena hondita luego de que motivó si solapó y motivó las amenazas de Lili Tellez de Kenia López Rabadán ella misma contra tu servidor y contra el equipo de Sin Censura que generaron pues no sé cuántas amenazas de muerte en contra por por simple y sencillamente pensar diferente a ver mi querido Epigmenio como digo yo vamos a dejar la víbora chillando mencionabas el proceso interno morena PT verde que definirá al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación y mencionabas algo muy interesante porque ha sido de debate sobre todo en los equipos de los aspirantes y la aspirante entre los seguidores simpatizantes y sobre todo en redes sociales los medios que no comulgan con la cuarta transformación que no deberían de ser visitados por los aspirantes para no meterse en camisa de once varas híjole déjame preguntártelo yo sé no es lo mismo Epigmenio Ibarra el que le hemos reconocido ir a pelear en el ring de los adversarios pero pues Ciro Gómez Leiva no está necesariamente en la lista de los cuatroteros y yo he visto por ahí algunos que se han dado la vuelta con con Ciro con Radioformula que es la cueva de todos estos personajes que están en contra de la 4T perdón por echarte el agua con este planteamiento pero así de complicado así de complejo podría también ser este avanzar este camino que lleva dos tres semanas entre las famosas corcholatas rumbo al 6 de septiembre mi querido Epigmenio mira yo este he estado insistiendo y además es mi tarea y mi compromiso en que el pleito no es adentro no es entre nosotros quienes queremos la transformación tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras expresiones y tenemos que ser muy respetuosos esta es una disputa entre compañeras y compañeros no entre adversarios entonces no hay que agitar las aguas en ese sentido la propuesta el acuerdo aprobado de que no haya debates entre los aspirantes me parece muy correcto ¿por qué? porque lo importante es escuchar a la gente y que la gente los escuche para que se forme una opinión en lugar de este espectáculo mediático de vamos nos peleamos te descalifico no 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 y lo mismo llamo a quienes apoyan a una o a otro a que no caigan en el juego somos compañeros estamos por lo mismo nos nos inspira un hombre al que hemos apoyado con el que llegamos a iniciar esta transformación que es Andrés Manuel López Obrador un gigante hoy él hacía una mención de la historia de México y decía que México es muy singular por Morelos por Hidalgo por Flores Magón por Juárez por Lázaro Cárdenas decía gigantes y yo digo y López Obrador todavía no le damos el golpe a la dimensión histórica de este político que logró derrotar pacífica y democráticamente a uno de los regímenes más longevos más autoritarios más corruptos más represivos y más complejos de la historia moderna este hombre además que es capaz de impulsar una revolución única en la historia del mundo porque es una revolución en libertad todas las revoluciones que yo he estudiado en las que he podido de las que he podido estar de cerca tienen que tomar al nada más triunfar al menos cinco medidas inmediatas uno toman el control de la prensa y anulan toda prensa opositora ese es un principio de cualquier revolución triunfante dos reprimen suprimen anulan a la oposición tres tres forman un partido único sin fisuras cuatro inhiben la acción individual y promueven la iniciativa individual y promueven las iniciativas colectivas y quinto importantísimo se aseguran su permanencia en el poder de sus liderazgos de sus vanguardias en el poder ¿qué ha hecho López Obrador? uno la prensa tiene hoy más libertad que nunca dos la oposición hace lo que se le da la gana incluso copiar los métodos de selección de sus candidatos del propio movimiento de izquierda tres Morena es un movimiento más que un partido y no aspira a ser único Morena se juega la vida en cada elección se la ha jugado para bien ha ganado 22 gubernaturas cuatro la iniciativa individual se promueve y se respeta al empresario al comerciante y al campesino y cualquiera puede organizarse y hacer lo que le dé la gana y quinto este hombre no cae en la tentación ni de Evo Morales ni de Lula ni de Correa ni de todos los ni de Chávez y dice me voy ni de calles me voy y me voy para siempre me borro y su borramiento de la vida política mexicana empieza en la cúspide de su poder cuando anuncia su renuncia al liderazgo del movimiento estamos viviendo momentos extraordinarios y yo quiero a través de tu programa y de toda la gente que nos escucha decirle a las y los compañeros que necesitamos estructurar la épica la narrativa épica de esta proeza lograda por el pueblo una revolución pacífica democrática y en libertad de esas no hay y un dirigente que con el 70% de aprobación se va a ir a su finca en Palenque y va a desaparecer de la escena política nacional eso es extraordinario extraordinario habla de un valor de este pueblo de este país de la de la cosa que hace único inédito este movimiento que no se enfrentó a otro gobierno no se tumbó a uno de los regímenes más perversos de la historia moderna y más longevos 36 años que hizo Delfina en el Estado de México por Dios que hizo Menchaca en Hidalgo que hizo Américo en Tamaulipas les ganaron a casi 100 años de priismo en Hidalgo y en este y en y en y en el Estado de México le ganaron en Tamaulipas al crimen organizado que con cabeza de vaca estaba sentado en Palacio pues es una proeza extraordinaria que hay que preservar que hay que mantener y que hay que refrendar por las buenas votando aquí nadie inspira a quedarse a la mala en el poder además hace falta cacarear no lo que lo que está significando para la gente de a pie la 4T dos bocas el aeropuerto Felipe Ángeles el tren Maya los programas sociales y te lo menciono porque fíjate que más allá del ruido de las Xochitl Galvez de los Santiago Krill que patalean gritan lloran fíjate que a mí lo que más me preocupa es el papel que creo que han asumido algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un poder judicial hoy al mando de una señora que ya está abiertamente confrontada con este proceso de transformación sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y me refiero a la ministra Norma Piña o no lo ves así Epigmenio la corte está en manos de los mismos de los mismos o sea desafortunadamente terminó su periodo Saldívar y no no fructificó la iniciativa de que se quedara y eso rompió los equilibrios precarios que se habían establecido el precario equilibrio que se había establecido y la corte volvió a hacer lo que era antes en el pasado era una oficialía de partes de la presidencia de la república que era una oficialía de partes del poder corporativo y del poder oligárquico porque así era la cadena mandaban los oligarcas sobre el presidente y el presidente sobre la corte hoy como el presidente no manda sobre la corte y tan no manda que le puede parar una obra extraordinaria un juez de distrito o un juez local incluso tan no manda el presidente que le frenan sus iniciativas que usurpan las funciones del legislativo y del ejecutivo los miembros del poder judicial porque no fueron votados y toman decisiones usurpan funciones ¿por qué? porque dependen de otra gente porque sirven otros intereses y así fueron siempre no es sorpresa no es sorpresa la justicia desgraciadamente ha sido esclava del dinero servidora del poder ejecutivo y se ha negado a los pobres con dinero baila la justicia en México entonces estos ministros y la maestra la ministra Piña pues están ensobervecidos y echados para adelante porque creen que pueden aunque no deben no deben no deben y claro la pandemia el cúmulo de cosas que había que hacer hizo que se tuvieran que dejar cosas pendientes la reforma del estado la reforma del poder judicial la reforma electoral que no se pudieron acometer porque primero había que garantizar que la gente comiera primero los pobres segundo garantizar que los jóvenes tuvieran oportunidades las becas jóvenes construyendo el futuro en eso mintió ayer Xochitl no funciona jóvenes construyendo futuro yo le dije la tasa de empleo del programa es 40% es uno de los programas más exitosos de inserción en el mercado laboral que se ha intentado en el mundo igual que Sembrando Vida es uno de los programas de reforestación más ambiciosos de la historia de la humanidad o el programa de becas entonces había que hacer eso primero la justicia primero la justicia porque los programas sociales no son limosnas ni dádivas son acciones de justicia social segundo segundo había que garantizar la independencia energética la soberanía energética del país y en el camino había que negociar con los grandes consorcios con los norteamericanos y no se ven los éxitos con Trump se firmó el T-MEC con Biden se lleva buena relación que presidente mexicano que presidente en el mundo se puede llevar bien con Trump ¿qué presidente en el mundo puede ir a la Casa Blanca y forzara que Trump haga un discurso reconociendo la enorme importancia de los migrantes mexicanos en la construcción de los Estados Unidos eso lo hizo López Obrador o qué presidente mexicano se sienta en Washington y le dice a los Estados Unidos somos socios y ustedes nos necesitan integrados podemos desintegrados se los va a llevar el carajo y nos va a llevar el carajo ¿qué presidente desde la izquierda habla de integración de América del Norte sin descuidar América del Sur todas estas cosas singulares y únicas escapan entonces no alcanzó el tiempo para iniciar la reforma judicial no alcanzó el tiempo para iniciar la reforma electoral y en estas instituciones se enquistó el poder conservador que ya estaba ahí que había estado ahí siempre el elefante siempre estuvo ahí el dinosaurio siempre estuvo ahí ¿qué compromiso qué responsabilidad más allá de Andrés Manuel López Obrador cuando se vaya no solamente buscar llenar los zapatos de el más importante líder social de por lo menos los últimos 100 años otros dicen que de la historia de México y me refiero a Andrés Manuel López Obrador pero la o el que llegue a Palacio Nacional tendrá la responsabilidad de precisamente avanzar esta transformación y estas cosas para las que no le dio tiempo Andrés Manuel López Obrador qué qué responsabilidad y qué paquetote ¿no? son unos zapatos hay que ponerse esos zapatos que son unos zapatos es un líder histórico yo he tenido el privilegio en mi carrera periodística y con la cámara al hombro de entrevistar a a mujeres y hombres muy importantes en la historia a Rigoberta Menchú a este Nelson Mandela a Fidel Castro y a López Obrador y a López Obrador en ese rango de poco es un extraordinario político es un gigante entonces sustituir a López Obrador mira mira lo que hace con los medios en la mañanera yo el otro día hacía recomendaciones a los candidatos y les decía a la candidata y a los candidatos la mañanera no es opcional la mañanera no es un capricho no es un un estilo un modo la mañanera es una obligación es un es una forma de ejercer el poder hoy tú y yo y quienes nos están viendo sabemos dónde están dispuestos los efectivos del ejército mexicano cuántos son cómo están las vacunas qué falta en qué parte cómo están las estadísticas todos los días y si alguien pregunta en la mañana le tienen que decir a mañana le digo a fulano que venga y lo invito a usted que dentro de 15 días esté aquí entonces eso es un ejercicio de democracia participativa de transparencia cuando en la pandemia filmé las cuatro horas porque yo le escribí una carta al presidente diciéndole que a mí que yo pensaba en esos días en John Reed y 10 días que conmovieron al mundo y en Stephen Spire y momentos estelares de la humanidad que para bien o para mal el país y el mundo estaba viviendo un momento extraordinario y yo quería saber qué pasaba por la mente de este hombre que se alimentaba de multitudes que se veía obligado a estar en palacio entonces me dijo vente vente y la primera cosa le hice una primera entrevista y él mismo me habló por teléfono y me dijo oye cuando sales al aire pues no sé acabo de terminar la entrevista voy a montar no, no hay que salir ya y le dije híjole pues entonces para salir ya me hace falta material me sobra material pero me falta y entonces me dijo hagamos una serie de cuatro episodios porque él entendió también la cuestión y lo primero le dije necesito acceso a todo necesito filmar me dijo a todo y llegué a un gabinete de crisis al primer gabinete a uno de los primeros gabinetes de crisis donde se estaba discutiendo la integración de los equipos de emergencia estaba todo el gabinete instalé mi cámara entró el presidente y dijo ya vieron el pigmenio ya les vi la cara de preocupación en este gobierno lo que se dice en privado se dice en público él va a filmar todo esa actitud tiene que preservarse no es un problema de estilo pero si es un problema de capacidad quien sea que llegue tiene que rápidamente y a su manera tener esa capacidad de exponer los problemas de la nación ante el pueblo todo el tiempo como viste al pueblo en el Zócalo este pueblo que dicen conocer Xochitl Galvez y hasta Santiago Krill estaba viendo una declaración de Santiago Krill que me resulta tan grotesco como su llanto en conferencia de prensa dice que ha participado en marchas pese a tener piel blanca y ojos azules ¡ah chinga! declaración de Santiago Krill pero como viste a este a este pueblo que en la rumbo a la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un presidente tan respaldado tan querido está más firme que nunca me me sacó de onda lo que me dijiste hace rato que era la última oportunidad que tenía el presidente de reunirse con su pueblo yo reniego de esa de esto que nos pintas ojalá que no sea así ojalá que haya un par de oportunidades más de aquí a que deje el deje Palacio Nacional pero ayúdame a entender ese pueblo que tú viste yo te vi ahí con tu cámara como tantos años has estado pues contando la historia siendo parte de la historia de Pigmenio y este pueblo que pues que es generoso que está más avispado que nunca pero que también está claro de que este camino se tiene que continuar pues mira primero te contesto a propósito de Santiago Crilly en general de la oposición como ven ellos al pueblo acarreado ignorante manipulable todos los que fueron ahí son pendejos y lo dicen pero quieren sus votos todos son ignorantes todos son manipulables y se los dicen y quieren sus votos yo veo un pueblo de México con una cosa identitaria nueva que yo no había respirado en este país en mis 72 años casi veo un orgullo veo una fuerza no en esta en todas las marchas creciente además cuando me muevo por el país siento una cosa fuerte mienten descaradamente cuando dicen que el país está polarizado para que un país esté polarizado se requieren dos polos aquí no hay dos polos el país no está partido en dos mitades aquí hay un grupete y una amplia mayoría el 70% apoya a López Obrador este grupete furioso que hace cosas como la de ayer va Claudia a un restaurante en Nuevo León una mesa una mesa un tipo le dice y además lo toman como una expresión genuina del pueblo un tipo le dice tú y el caca se están destruyendo a México fíjate la procacidad y Claudia se le queda mirando y dice sí 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 y se va y lo explotan en la red repudian a Claudia lo tratan como héroe lo tratan como héroe tratan como héroe a un majadero a un majadero sabes que detrás de los insultos que mi cuenta está repleta de esos insultos hay un propósito diseñado por semiólogos psicólogos y fascistas los insultos de la derecha hacia nosotros tienen un propósito deshumanizarnos por eso a mí me dicen cerdo este rata siempre un animal y por eso epic mierda y al presidente cacas porque ya no somos ni siquiera seres humanos somos cosas eso es muy grave eso hicieron los nazis con los judíos deshumanizarlos para matarlos esa violencia feroz verbal de la derecha es una franca incitación a la violencia física y muestra de que están hechos son procases son vulgares y son elementales tú 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 crees como yo que el día espero que no llegue muy pronto el día que reclamen nuevamente la silla presidencial los amigos de claudio x gonzález pues preparémonos para que busquen aniquilarnos ya ves que claudio x gonzález ya tenía una lista negra o estaba haciendo una lista de todos aquellos perdóname por la expresión paleros que más nos dicen a nosotros cromasables de lópez obrador neochayoteros aunque como a ti no nos puedan comprobar un solo contrato con el gobierno federal pero veo estos tintes fascistas de esta derecha cada vez más tirada a la ultraderecha al a lo ultraconservador que espero que el pueblo entienda en cabeza ajena y vea lo que pasó por ejemplo nada más en brasil después de lula después de dilma llegó jair bolsonaro y dejó un desparpajo pero bueno también hay que decirle las cosas abiertamente y sin sin censura ahora sí que si me permite se pigmenio a la audiencia mira seguramente tienen listas y tienen planes y tal el problema es que no van a volver porque para volver necesitan los votos mayoritarios el voto mayoritario de la gente y la gente no se los va a dar porque la gente ya se sabe o cito en la en la columna a león felipe que dice porque ya se saben todos los cuentos porque esta sensación identitaria de orgullo de pertenencia de los pobres esa identidad con López Obrador y con la cuarta transformación con todas las fallas que pueda haber esa esa identidad es es demasiado poderosa y ellos son muy son muy ignorantes y son muy soberbios la reacción con lo de Xochitl con esta entrevista debate que hubo ayer la furia ahorita me suben tweets y mira te hicieron pedazos 15 mil tweets que te dicen cerdo lamezuelas pueden ser 50 mil tweets pero las calles son otra cosa la gente tiene conciencia tiene determinación y tiene alegría y tiene decisión no la van a engañar no la van a engañar así que yo diría que hay que estar tranquilos y que hay que estar firmes es tiempo de firmeza serenidad y es tiempo de decisión epigmenio por los ataques que estás recibiendo como lo he hecho en diferentes ocasiones en solidaridad un llamado a la audiencia de sin censura para que te apoye en twitter arroba epigmenio y barra así como el nombre de epigmenio del maestro epigmenio y barra arroba epigmenio y barra y que apoyen la videocolumna que semanalmente está sacando en milenio uno de los espacios que podríamos criticar pero en donde está dando la batalla muchas veces como isla en el océano el querido epigmenio y barra arroba epigmenio y barra en twitter y le decía la columna que publican escrita y videocolumna en milenio y epigmenio para cerrar si me permites estos que mueven la idea nuevamente no les funcionó en algún momento pero la siguen moviendo de que López Obrador es un peligro para México de ese grupo de esos personajes de la mafia del poder como ha vuelto a mencionar el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿quién es el gran peligro para México desde tu perspectiva epigmenio? el peligro para México son ellos es ese esa esa rabia la rabia ciega de los conservadores siguen siendo el mismo peligro desde el siglo 19 quienes quieren conservar el estatus quo los que querían defender la colonia porque decían que en la colonia había progreso y paz social los que fueron por Maximiliano los que apoyaron a Santana los que se enfrentaron a Juárez y estaban por contra las leyes de reforma los que asesinaron a Madero los que promovieron el asesinato de Villa y de Zapata los que cubrieron de sangre de un millón de personas este país los que cambiaron el signo de la revolución los panistas nacidos del nazismo para combatir a Lázaro Cárdenas los panistas asociados con los priistas neoliberales los fantoches que andan hablando en los medios como que fueran este con esa santa indignación de Santiago Crid los racistas los clasistas los xenófobos los misóginos que se visten de feministas que se disfraza esos son el peligro para México los conservadores la derecha pues yo cerraría con un el peligro para México es lo que represente y a los que represente un Felipe Calderón que dice que el crimen organizado va a meter las narices en el proceso electoral del 2024 cuando el señorón tiene a su super policía a su exsecretario en la cárcel en Estados Unidos precisamente por aliarse con los narcos lo que no queda claro de la advertencia de Felipe Calderón es si se refería a que él les va a pedir que metan las narices yo no descarto no descarto permítame decirte una cosa y lo insisto me parece plausible y lo que dice Felipe Calderón es indicativo que al nivel al menos de coordinación operativa existe un entendimiento entre la extrema derecha y el crimen organizado hay que estar atentos te agradezco mucho mi querido Vicente ya tendremos otra oportunidad de hablar del proyecto de nación para la que venga o el que venga después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya a su rancho a Palenque Pigmenio siempre es un placer un deleite te mando un abrazo y mi agradecimiento eterno maestro al contrario te agradezco muchísimo te abrazo y abrazo a quienes nos vieron gracias el maestro Pigmenio Ibarra hablando con nosotros sin censura le pido lo de siempre que no se quede nada más con vernos en vivo y en directo que comparta esta charla con familiares amigos contactos a través de whatsapp de facebook de twitter por donde usted quiera a poco no dejó la víbora chillando el Pigmenio Ibarra aquí en sin censura